¿Te diste cuenta de algo raro en la amiga de Harry Potter durante esta escena de la película? Porque no es ella misma y si la conoces bien, seguro que te diste cuenta. Los actores no coincidieron del todo físicamente con lo que deberían ser. Y si no, que se lo digan al de Harry Potter que se tuvo que poner lentillas para tener los ojos verdes si le dieron alergia. En realidad, la señorita Granger debía tener los dientes más grandes y probó varios dientes falsos antes de comenzar el rodaje. Solo se vieron durante la escena del tren porque se los terminó quitando porque le molestaban. Y si los comparas, te darás cuenta de que los dientes de Hermione son un poco más grandes solo en esta escena.